En el nombre de nuestro adorado y poderoso Creador, hoy ruego al cielo que llegue a mí el Espíritu Santo del Señor, que venga a mi vida lo antes posible, para que me dé todos sus dones, y de esa manera mi vida mejore cada día. Dios mío, permite que tu poderoso Espíritu venga muy pronto, que guíe todas mis sendas y me permita andar por caminos de bien. Asimismo, te ruego que tu Santo Espíritu me llene de fortaleza, para afrontar todos los retos de la vida, de sabiduría para elegir el bien, y de conocimiento para conocer de su palabra.